¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, venga, lo tenéis! ¡Venga, vamos! Un último esfuerzo, venga, venga, vamos, vamos, vamos ¡Y casi, tío! Otra vez, venga ¡Casi! De una, venga, vamos, lo tenéis De una llegáis Vale, a ver, antes de seguir un momento Me gustaría comprobar que esto está bien grabando El sonido y el vídeo Vale, perfecto, sí Muy bien, pues venga A rescatar a la princesa, vamos a ver Eh, bueno, aquí no hay tiempo Vamos a ver qué equipo podemos meter O quitar Vamos a ver, tenemos con Steiner Aquí con mi hombres y matabichos Vale, no sé si meter Esto, guantes de Thor Mata demonios, efecto extra No A ver Aquí tampoco voy a quitar nada De aquí menos todavía, vale Marcus directamente no tiene nada equipado Bueno, perfecto Bueno, pues sin más Vamos a A seguir, chicos Vale Vale, ahora creo que sí Nos vienen soldados A los cuales hay que matar No sé si se puede escapar Pero bueno, vamos a matarlas y ya está Si aumentamos el La experiencia acumulada Y ya está A ver si ya aumentamos el nivel Marcus, por cierto Creo que es ahora La última vez que lo manejamos Así que Si tenéis equipo puesto con él Pues quitarlo Que ya sabéis que Luego ese equipo se pierde, vale Vamos ahí Perfecto Bendita hoja sangrienta Tío Joder Es que eso de recuperar vida Es genial Tío Acordaros que esta hoja La sacamos en tren ¿No? Al entregar Creo que el quinto estrellazo Me parece A la tipa de allí A la señora de allí Pues Nos dieron este arma Aparte de quiles Y más cosas Pero bueno Al decir verdad No sé si esta arma Se puede comprar Por cierto No sé si Es fabricada O es comprada Este arma No me acuerdo Creo que es Es comprada Pero bueno Nosotros la hemos sacado De forma gratuita Sin mucho esfuerzo Así que Mejor Mejor que mejor Bueno Vale Más nivel Muy bien Vamos a correr A correr Que si no Nos persiguen Más soldados Y esto no se acaba nunca Por aquí Vale Marcus se va Al bosque maldito A rescatar a Blank Ya sabéis Que tenemos la aguja De platino En nuestro Inventario Steiner busca A la princesa Vamos tío ¿Qué ocurre? Ey ¿Tú qué cojones Haces aquí? Hola sargento Yo también me alegro De verte tío Oye ¿Estamos en Alexandria? No tengo tiempo De contestar A tus tontas preguntas Gitán Sí Eso también Vamos a hacer nosotros A buscar a Daga ¿No vienes Steiner? ¿No te importa Que maten a Daga? ¿Qué dices Bribón? No digas Andeces Es cierto señor Vale Ahora Vivi le cuenta Lo que Escuchamos Con la reina Bran ¿No? Que la quiere matar ¿Está seguro Vivi? Claro que sí Tenemos 30 minutos Vale A partir de aquí El tiempo corre Chicos El tiempo corre Bastante Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar ir rápido Para no me gastan Mucho tiempo A ver Vamos a saltar Todos los diálogos Rápidamente Que si no El tiempo Para este combate Que vamos a tener Pues quizás Es un problema Pero bueno Pero bueno Espero que podamos Vencerlo Al típico este Y no sobre tiempo Que es lo más importante Que no solamente Consiste en matarlo Sino luego Llegar a tiempo A buscar a Daga Pero bueno Vamos a intentarlo A ver Bueno Antes de empezar A correr como locos A por el bicho este Me gustaría comentar Que este bicho Se puede matar Más adelante Chicos Vale En condiciones Bastante mejores Sin tiempo Con mejor equipo Más personajes Más nivel Y demás Vale Tampoco es un jefe Que sea muy complicado Este es Que está aquí Como veis Este libro es Si los aminamos Alguien te habla Le escuchamos Pues aparece el tipo Vale Vamos a Lo primero pues Rápidamente a preparar El equipo A ver Con Vivi Que va a ser la clave Realmente este combate Eso va a A pasar con Vivi Pues vamos a Intentar llevarle con él La magia piromas Chicos Vale Piromas con acumular Todo el tiempo Vale Y ya está Del equipo De más Olvidaros Importante Meter Antiveneno Con los cuatro Porque este tipo Suele usar frecuentemente La magia Toxis Que nos envenena Y Bueno Un poco más Antiveneno Y ya está Vale A ver Siguiente paso Dejamos a los cuatro atrás Y ya está Poco más Poco más Vamos a ver Examinamos al bicho A ver No Espera 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 Un momento Porque A Vivi le queda poco pH Para aprender esto Vale Nada Vamos a meterle otra habilidad Y ahora esta Ahora si no ¿Por qué? Hago esto Este pequeño cambio A ver ¿Dónde está aquí? Autospejo Vale Habilidad más Está activa ¿Verdad? Si Vale Perfecto Pues venga Ahora si Bueno A ver Venga Vamos a ver Chicos Como No las apañamos Digamos que este jefe Tiene dos fases Vale La primera fase Va a costar siempre Del libro Pues que esté cerrado Completamente Mientras tanto Pues es casi inmune A los golpes físicos Le quitamos muy poco Vaya Pero para que se muestre Completamente el bicho Tenemos que abrirlo Vale Vamos a ver Con Vivi Un piro más Con los demás Nos defendemos siempre Defensa Con todos Vamos a ver Le quitamos Fijaros Una mierda 31 Tiene bastante defensa mágica Vale El libro suele abrirse Cuando le causamos Entre 120 y 150 puntos Vale Y eso cuidado Que eso quita mucha vida A ver A ver Vale Vamos a ver No Con Vivi No Joder Vamos a ver Vamos Venga Curar A ver Si no nos mata Esa Steiner Si muere Seguro Hostia tío A ver Si lo conseguimos abrir Perfecto Porque no está No está tiempo Curarnos a todos Antes de que se vuelva A cerrar otra vez Vamos a ver A ver A ver Venga Venga Ábrete Maldito Ábrete ya Nada Mierda A ver 111 Nada Jotana está a punto de morir Joder Venga Venga Ábrete Vamos Vamos A ver Vamos Chitán Ha muerto Si se abre Perfecto Ábrete 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 Bien Joder Menos mal Vale A ver Entonces Ahora el bicho no ataca Vale Se queda abierto ahí Y no ataca Solamente ataca con Toxis Y ya está Vale Pero el caso es que Si le atacamos físicamente Con un golpe Se cierra Vale Y otra vez Tenemos que volver a abrirlo Causando entre 120 y 150 Vale Pero Si le Hacemos siempre Golpes mágicos Con Vivi Con Piro más No se cierra Vamos a hacer acumular Con Vivi Con el resto Vamos a intentar curar A ver si podemos Venga Vamos 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 Vale Mierdas Joder Con Gitano No tenemos antiveneno Me cago en todo Tío A ver Vamos a hacerle Piro más A lo que le quitamos Vamos a ver Vale 2000 Bueno Si usamos Bio No se si le quitamos más Con la magia Bio Vamos a probarlo A ver Lo que pasa es que Bio Gasta mucho más PM La verdad Vamos a ver Venga 20 minutos Tenemos 22 Nos quedan A ver Ahora Defensa Venga Con todos Llega a un punto Si no me equivoco Que se cierra Vale Lo que le quita Bueno Lo mismo Básicamente Vale Bueno No se si tras pasar 5 minutos O si se cierra Vale Tras causarle Mucha vida con Vivi Pues se cierra Pero bueno A ver Vale Se ha cerrado Fijaros Ahora Vamos a ver Como lo abrimos otra vez Sin que no mate A ninguno Vamos Vivi 57 57 Joder A ver Vamos a ver Estamos defendidos Nos tiene que quitar muy poco Perfecto Fijaros Como se reduce el daño Bastante Joder Venga Otra vez Y ya está abierto Vamos Mierda Bueno A ver No pasa nada Vamos Titan En pie Venga Ábrete Eso es Vamos a seguir dando más poder A Vivi con acumular Venga Que quite más En cada turno Venga 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 Ahora Venga 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 Gracias por ver el video. Vale, 3.000 le quitamos. 3.000, no está mal. Hasta 20.000 que tiene de vida. Sí podemos con él, chicos, podemos con él. Le podemos matar, venga. Vamos, venga, eso es el daño. Que vaya subiendo, venga. Elixir, a Vivi, vamos. No tiene PM, el pobre, tío. Espera, con Freija... Esto. Con Vivi... No, con Gitán, Elixir. Con Vivi... Otro piro más. Vamos, vamos, vamos. Antes de que se cierre otra vez, venga. ¡Venga! Vale, mierdas. Joder. A ver... Vale, con dos veces... Joder, está abierto. Ahora con dos veces... La importancia de usar acumular, como veis, es cojonudo, ¿no? Porque ahora... Con dos turnos está abierto, perfecto. Condena a Freija. A ver... Venga, ábrete. Vale. Genial. A ver, cola de Fénix a Freija que va a... Va a palmarla ya, en breves. Mira, ya ha muerto. Joder. Venga, lo tenemos, chicos. Creo que ya... No le va a dar tiempo a que se cierre antes de morir. Al capullo. A ver, ostias, eso... Allí tal envenena, tío. Me cago en todo. Venga, muérete, muérete ya, muérete ya. Bien. Ha muerto. Joder. ¿Veis? No es difícil, eh. Es fácil porque realmente... La técnica esta es bastante sencilla, pero... Uf. Fijaros lo que nos da. Fijaros lo que nos da. Experiencia 3146 y PH30. Una pasada, ¿verdad? Fijaros. Por eso antes... Con Freija... He cambiado el accesorio de Vivi a Freija... Para ganar todo el PH, ¿no? Con... Con Freija, con otro espejo, ¿vale? Dado que a Vivi le quedaban 8 puntos, si no me equivoco, pues... Se perdían bastantes, ¿no? Con Freija, pues, hemos aprendido todo directamente, ¿vale? Y ahora nos está lo más importante. Un accesorio... Bueno, toda la experiencia que nos ha dado es brutal. Cojonuda más los PH, pero... Lo más importante no es esto, sino es... Esto, ¿qué veis? Accesorio, botas de germes. Acceso a autoprisa y autopoción. Autoprisa en esta parte es brutal, ¿vale? Del juego. Si la conseguís, pues, vamos. Es cojonuda esta habilidad. Vamos a ponérsela a Gitán. A ver dónde es a Gitán, aquí. Perfecto. Muy bien. 60 y 95, vale. Bueno, pues vamos a quitarla. Vamos a dejar que la prenda a Vivi. Y vámonos corriendo que nos queda en cuartadora para buscar a vaga, chicos. Realmente el combate, no sé, ha ido bastante bien, ¿no? Tampoco nos ha causado muchos problemas. Sinceramente, es la primera vez que lo mato así, bajo esta condición, ¿no? Porque siempre que lo intenté yo matar, pues... Lo mataba con más nivel. Con autoespejo en más personajes. Que eso... Sí hace bastante más, ¿vale? Porque si metemos espejo en más personajes y rebotamos la magia con Vivi, pues... Le quitamos más. En lugar de 3.000, pues... A lo mejor el triple. El triple o el doble, ¿vale? De vida. Y ahora, pues no sé. No me ha costado tanto matarlo. Pero bueno, a ver. Vamos a... A curar al grupo, un momento. Venga. Hacia abajo. Ahí, espera. Vamos a meter a Gitana Autoprisa. Que está activa, pero no está puesta. A ver. Nos gasta 9. Vamos a ver. Vamos a quitar matabestias. Y... Anticeguera. Vale. Ponemos esto. Perfecto. Venga. Muy bien, chicos. Hacia abajo. Qué luz más rara. Pues venga, las tocamos. Wow. Un pasadizo secreto. Vale. A ver. Tenemos aquí dos cofres. Vamos a cogerlos. Que uno de ellos contiene... Un arma magnífica para Steiner. Un sable de hielo. Si no me equivoco, ¿vale? Este sable se lo pudimos quitar a Beatrix en el combate anterior. Pero no hubo suerte. Nosotros no... Le quitamos el arma. Porque... Se tarda un poco, la verdad, en quitarle esta arma. Pero bueno. Aquí. Si no me equivoco, en este cofre. A ver. Está. Perfecto. Vale. Esto le da un montón de ataques a Steiner, ¿eh? Le da... Me parece que 35, si no me equivoco. Fijaros. Y nos da rompe espíritu. Vale. Pues venga. A correr. A correr, a correr. A buscar a Daga. Vamos. Como os he dicho antes, no os olvidéis que este jefe que hemos derrotado hace un momento se puede matar a partir del disco 3, chicos, ¿vale? Como os he dicho, con más nivel, sin tiempo, que eso es lo más importante. Y bueno, con más habilidades, evidentemente, más vida, más fuerza, más armas. En fin, ahí pues quedaría mucho más fácil, la verdad. Pero normalmente aquí, como veis, tampoco es que nos haya costado mucho, ¿no? Aunque, al decir verdad, no sé yo, la primera vez que lo intenté matar en este momento, pues sí me costó bastante. No sé si tuve que reintentarlo entre 5 y 6 veces, porque me mataba siempre, la verdad. Hasta que luego descubrí que era bastante vulnerable al fuego. Y un momento, aquí tenemos que luchar con estos dos. Con Tony Son. Hostia, combate doble, tío. Vale, vale. Calma, calma. A ver. Ahí está, Daga, bueno, venga. A ver, vamos. Pesaos, mequetrefes. Por ahí mi vista. 12 minutos, chicos. A ver. Si no se complica esto. Es un combate también fácil, sencillo. Vamos a ver. Fijaos, Chitán, como sube la barra. Ahora sube más rápido. Gracias a Autoprisa. A ver. Poder meter a Son. Vamos a quitarle eso. Letal, hostia. Uf. Vale, poder meter a Anulado. Perfecto. Si no esa magia, si no se le anula, hace un caos, eh. Fulgor igual. A ver, con Vivi, Vio, a los dos. Vale. Fulgor anulado. A la mierda. Vale, ya está. Joder, qué fácil, tío. Me cago todo. Ah, si los hubiese robado con Chitán, tío. Tenía dos armas para... Bueno, una para Frija y otra para Daga, si no me equivoco. Mierda. Bueno. Ya lo se conseguirán. En fin. Vale, sin tiempo. Menos mal. Vamos, despierta, querida. Daga. Al fin te encuentro y estás aquí moribunda, sin decir nada. Princesa. Steiner, como siempre, culpándose, tío. Madre mía. Ni que lo hubiese matado a ella, tío. Vale, a ver. Amistad. ¿Esto qué es? Esto es... Ahora se ve como Marcus alba... Sí, a Blanc. Míralo. De la petrificación. Uf, estoy hecho polvo de tanto correr sin parar. Nada de descansar. Blanc me necesita. Sí, se va a poner muy contento, tío. Fuerza. Marcus, arriba. Aupa, tú puedes. Salvar al compadre. Bueno, a ver. Vale. Tenemos a Daga en nuestros brazos. Perfecto. Uy, la vida de Daga está en nuestras manos, tío. Hostia. Yitán, ¿qué podemos hacer con ella, tío? Cosas malas. Bueno, a ver. Fuera coñas. ¿Este tiene carta? Sí. Una carta. A ver. Pero, ¿qué cojones está pasando? El pueblo está lleno de soldados correteando de aquí para allá. A propósito, con rumores de que la princesa Garnet ha vuelto a Alexandria. Sí. Ha vuelto y está aquí sana. Bueno, sana, entre comillas. Está... Con Yitán. Está a salvo, pero no está todavía sana, digamos. Se ve que la princesa se escapó de casa porque desconfiada de la reina Bran. Lógicamente. Yo también desconfío de ella. Bueno, vale. Pues nada, chicos. Creo que el capítulo lo voy a cortar aquí, ¿vale? Va a ser un capítulo corto. Tampoco ha durado mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan los siguientes capítulos. De momento, bueno, hemos conseguido lo que yo quería. Matar al tepejo este. Tantarían. Así que si os ha gustado la pelea. Toda la estrategia que hemos llevado a cabo con vídeo. Solamente, pues, no sé. Comentar a ver qué os parece, chicos. Vale, así que nada. Un saludo para todos. Gracias. Como siempre, a los que me seguís, chicos. Próximamente más vídeos. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.